Hola, ¿saben qué día es hoy? ¿Por qué yo no? Ah, listo, hoy se cumple en 148 años de la invención de los 501, los icónicos blue jeans de Levi's Y es que el 501 nunca pasa de moda Néstor, ¿cómo es eso? Pues miren, la historia de Levi's no se reduce solo a tener un estilo atemporal También se trata de la originalidad, creatividad y autoexpresión Resulta que los 501 en los años 50 fueron el uniforme de los jóvenes rebeldes de la época En los 60 se convirtieron en un símbolo de igualdad entre los sexos En los 70 con el surgimiento de la música punk y hip hop La gente se sentía motivada a usar su imaginación y agregaban accesorios increíbles En los 80 les llamaron los jeans creados para todos porque no importa tu raza, edad o sexo Todos pueden usar los 501 porque conectan con todos los estilos y estéticas En los 90 varios artistas utilizaron los blue jeans para salir en las portadas de la revista Vogue Como se podrán dar cuenta, los 501 son los jeans que lo iniciaron todo y han estado hoy a lo largo de la historia Siendo siempre protagonistas de cada década hasta el día de hoy ¿Y saben algo? Son mis favoritos Y hasta la coreo que tienen que imitar Una pirueta simple con un gran final en Split, obviamente Ale la primera y miren cuánta elegancia, cuánto porte y ese gran final 10 puntos Y ahora es porque lo hace ver como si fuera muy fácil y... ¡Wooow! 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 Wooow! Wooow!